Siempre la misma historia, el bueno siempre trata de ayudar, de impartir sabiduría al que no sabe Pero siempre cuando piensa que saben todo, que tan completo, les entró el síntoma de virax Se revelan y le muerden la mano al que les dio de comer Pero se olvidan que el diablo sabe más por viejo que por diablo Esta vida es injusticia y hipocresía, ese es el vestido que usan hoy en día Tus amigos son de frente y de espalda son otra cosa, te envidian todas tus prendas, tu gueto y hasta tu esposa Son títeres doble cara, navajas que cortan cara, mientras va subiendo dos tipos quieren la baja Pero ellos no han tan fajas, tan cortos no aguantan peso, yo sigo pa'lante enferme y ustedes en retroceso Su carrera terminó, la mía está en proceso, sigan volando en esa nube mientras caiga la tormenta y lo sacude Están hablando de mí cuando esté arriba, no quiero que me saluden Que las balas son pa' matar sin duda, al carlar castillo no se detiene En bajo no te viva la mía, y cabrón sabe que no te conviene Siempre ser un moranguerra que están invirtiendo en tiradera, pero de nada les sirve porque esta es fiera Tengo conectes afuera que ustedes no se imaginan, de lo de verdad que están en las grandes ligas Su envidia no me interesa, tampoco su egoísmo, yo no cambio con los míos, yo sigo siendo el mismo Siempre doy apoyo al que lo solicita, un par de letras mía para el que las necesita Un par de poesías para todas esas mamacitas, y un par de balas para todos aquellos que tengan milita Tierra Blanca te lo hablamos y de los lamas hasta Arizona, en la calle y la gente, el flow lo asombra Y sabéis que ando rapeando en todita esa zona, traemos este flow que a la gente impresiona Ya tu sabes como es esto, MyHow Music, la Real Academia Musical, el Big Daff, HBM, Baker, el Castillo, con el Castillo Flow Ya tu sabes, saludos a toda esa gente allá En la bala son pa' matar sin duda, al carlar Castillo no se detiene En bajo no te viva la mía, y cabrón sabe que no te conviene En la bala son pa' matar sin duda, al carlar Castillo no se detiene En bajo no te viva la mía, y cabrón sabe que no te conviene Hay mucha gente así, no se sabe ser demencia Y se encierran en su mundo, Dios hay que tener paciencia Cuando te tienen presente, riendo la mano te dan Y cuando da la espalda, te disparan y se van Hay amigos confundidos, dos o tres ya se marcharon Y otros por doble cara, papi ya se los mataron Son tanta hipocresía, y el mundo está mal repartido Si unos son reales, y unos que otros mal nacidos Son ficticios imaginarios, y se pintan de sicarios Yo sé que eso es real, y para mí no hay adversarios Soy Castillo y biblito, sé que todo puede pasar Estoy preparado para la guerra, sé que ahora me van a odiar Solo por no ser como ustedes, y así yo me siento bien Me midian de pie a cabeza, sigan, sigan que van bien Hablen, critiquenme, que más fuerte me están haciendo Pero cuando lo den mi éxito, ahí te quiero ver sonriendo Tengo letras que me sobran, eso es lo que tú quieres Mi estilo, mi rap, mi flow, ¿y tú quién eres? Castillo, yo soy, traigo mi flow original Y siempre le mandaré un saludo a aquel que me de ser mal Sigo cantando, porque yo soy el número uno Después de este papi, tú sabes que no hay ninguno Estoy representando, sigo atacando Siempre rapeando, y guaco representando, representando Un, un, un